El 23 de febrero se celebra a San Policarpo, obispo y mártir. Policarpo en griego significa el que produce mucho fruto. Fue discípulo del apóstol San Juan Evangelista y le tocó vivir el tiempo de las persecuciones. Cuando Policarpo fue juzgado por ser cristiano, el gobernador le dijo, declara que el César es el Señor. Policarpo respondió, yo sólo reconozco como mi Señor a Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces el gobernador le dijo, ¿y qué pierdes con echar un poco de incienso ante el altar del César? Renuncia a tu Cristo y salvarás tu vida. A lo que San Policarpo respondió, llevo 86 años sirviendo a Jesucristo y Él nunca me ha fallado en nada. ¿Cómo le voy yo a fallar a Él ahora? Yo seré siempre amigo de Cristo. Por estas valientes palabras fue condenado a morir en una hoguera el 23 de febrero del año 155. Gracias por ver el video.